Bueno, si ustedes revisan en la carpeta de estudio número 1 Recuerden que allí van a encontrar un PDF con algunas canciones que yo les compartí Una de ellas es Tu Cárcel, una canción de un mexicano Entonces, ustedes la han escuchado, traten de escucharla, analizarla y cantarla Digamos que ponga Do Mayor, la tonalidad es Do Mayor Y ya saben pues como utiliza la mano derecha, sencillo ¿no? Te vas a morir, si así lo quieres que le voy a dar Ahí pasa Sol 7 La menor Sol 7 Si alguien sabe querer, puedo llenar y me detrocha que debe de latir Me da su mano, me da su mano, me da su mano, me da su mano A ver mis cosas mejores vendrán Porque en tu vida yo llego jamás En tu vida no vienes, en tu vida no vienes, en tu vida no vienes En tu vida no vienes, 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 en tu vida no v quiero hacer como mucho ruido, pero ustedes lo escuchan y cantan ahora la entonación es Sol Sol Fa Mi acá, estamos en Do Mayor entonces lo que haces Sol, la tercera al aire Sol Sol Fa Mi Si Do 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 Mi Mi Do Si Si La Sol Si Si Re Re Ti Do Do Si Lo Si Re Ti Do Do Mi 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 mucho a los aprendices de este nivel lleva por título te prometido no es a la canta leo dan un colombo argentino que hizo esa canción por allá por los años tal vez 70 vamos a intentar cantarla por la tonalidad de sol mayor te prometido mi menor es como si fuera el circo bueno acabé de hacer aquí mire un sus re sus cuatro o sea al fa sostenido lo subí al sol y me dio un re sus siete o sea re 7 sus sus 4 y resuelve otra vez acá ese es un recurso muy muy utilizado el sus 4 7 sus 4 aquí estoy haciendo re 7 y luego re 7 sus 4 es decir le sube un semitono a la tercera mayor de ese acorde le sube un semitono y luego y resuelve otra vez a la tercera es como un recurso sonoro muy interesante entonces esta canción digamos usted la puede hacer como si fuera muy sencillo voy a utilizar inclusive bajos y arpegios y acordes te prometido y el de la vida Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cariño Aquí pasamos ahora a Do Mayor Si yo sé que es a mí, hay que querer No podrás ser feliz como nada Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Hay otras canciones que yo les recomiendo Estas canciones, fíjense la armonía que utilizan Primer grado, sexto Sexto menor, en este caso La menor Luego el cuarto mayor, o sea Fa mayor Y luego el quinto, siete Entonces, pues en este caso estoy utilizando Do Pero ustedes lo transportan Creo que yo ese ejercicio se los compartí transportado Círculos armónicos que llaman ¿No? Bueno No, 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 no No, 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 no